Tú me reengañabas, por eso es que nuestro amor te ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé, pues siempre lloré Aunque tú nunca me amó, no hayas flotado Tus labios me decían, te amo, y tus ojos me rechazaban Por eso es que yo ya mujer, ya no te creo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Lloramos una noche amando y la otra peleando Y aunque todo seguía igual, pasaban los años A pesar de tus engaños, tú me diste un milagro Es el fruto de tu vientre que yo más amo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo Dre, que yo quisiera llorar seguimiento yo te amé te adoré no te quiero y sufrí hasta el fin no te quiero y sufrí hasta el fin no te quiero y sufrí y sufrí y sufrí y sufrí y sufrí y sufrí